Te conozco muy bien, ¿por qué me conozco? Me hago la difícil, pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque, siempre quiero más Tu reto, más, más, más de ti Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Es más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, sí, siempre quiero más de ti Caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna Y después amarte y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita Con todo eso me lleno y hace que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero, es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero, toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, sí, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, sí, siempre quiero más de ti Tí, sí, caliente Besos de coco, de caramelo Dámelo todo, que todo lo quiero No soy doctor, pero soy remedio Vamos encontrando en el punto medio Se me nota que cargo a sentar nota Ay, yo te vuelvo loca Ven, dame esa boca Me gusta mayor un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces de ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Porque digo que no, sí, 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 caliente Más, más de ti Porque digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, sí, sí, caliente Ay, ay, pica y no está aquí Me tienes bailando así Suavecita para ti Mi chichi Es guayna, bici